MZ Atlán, sin, el grupo de amigos chicas y chicos de hoy estuvieron de fiesta al celebrar a las guapas cumpleañeras Norma Amarillas y Teresita Medina. La cumpleañera con sus nietos Valentina y Mateo Tapia. Lugar el restaurante del Hotel INN At Mazatlán fue el punto de encuentro para el matinal festejo, a donde llegaron puntuales para pasarla de lo mejor. Xochitl, Silvia y Alma Escobar. Buen ambiente las festejadas estuvieron bastante apapachadas por sus amigas, intercambiaron entretenidas charlas, saborearon los platillos del rico buffet y después de varias horas se retiraron muy agradecidas. Teresita Medina estuvo colmada de cariño por su pequeña hija Teresita Medina y Norma Amarilla recibieron muestras de cariño de su amiga Goyita. En esta nota, festejo cumpleaños amigos.